Bueno, a penales, a que recién me enteraron los penales, Chaco Forever y Defensa Justicia, Chaco Forever 1 y Defensa Justicia, vamos a ver, vamos a ver, toca, 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 a ver qué pasa, a ver, gol, gol de Defensa Justicia, 1 a 1. 1 a 1, papi, vamos a ver qué pasa acá, 1 a 1, nadie pasa a la siguiente fase, a ver qué pasa, ok, no repiten el penal, increíble, 1 a 1, guacho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero ya? Bueno, justamente mi hermano Balón, el penal, vamos a ver qué pasó, fue gol, así que, muy bien ejecutado, muy bien ejecutado, al medio, increíble, y en esta jalpa la quiero esa, eh, ojo, eh. Muy bien, yo lo estoy escuchando aquí en Patea, porque acá mi abuela está mirando, en este momento está mirando el bailando, y bueno, a ver, vamos a ver qué pasó acá, Patea, Defensa Justicia, ¡atajó el arquero! ¡atajar arquero! 2 a 1, Chaco Forever, hasta ahora, pasa Chaco Forever, pero no hay que cantar victoria, a ver, estaba en la línea, pisó línea, así que, correctamente atajado, vamos a ver qué pasa, todo depende, todo depende de este penal, si, si el jugador, lo erra, o el jugador, que lo ataja, puede, puede llegar a quedar en ventaja, puede llegar a quedar en ventaja, este lo erra, ¡oh, casi lo ataja, hermano! Para mí, para mí, por lo que vi, rozó la pelota, a ver, rozó la pelota, la rozó, a ver, ese, mirá, ese amague, ese amague, que tiró, para que el arquero se tirara, y pateara, se notó, pero, como que fue un segundo, 3 a 1, si este lo erra, o lo ataja el arquero, pasa Chaco Forever, que penal, loco, no, que penal, el mejor penal que he visto, lo clavó arriba, lo clavó arriba, la tocó el arquero, pero, pero bueno, ya estaba acá saliendo, le faltó más firmeza al arquero, ahí, más no floja el arquero, pasó ahí, bueno, bueno, acá, acá el arquero de defensa y justicia, necesita atajar este penal, para mantener vivo, a su equipo, en la tanda de penales, y pasar a la siguiente fase, a que pasa, bien ahí, bien ahí, pero, hay que ver algo importante en esto, algo importante hay que ver, si estaba en la línea, antes, de ejecutar el, el penal, si estaba en la línea, un penal en la línea, como la regla lo dice, y ahora, no, y ahora, con un penal mal logrado, cada uno, defensa y justicia, deben meter su penal, para estar, aún vivo, en la tanda de penales, vamos a ver qué pasa, acá puede ser que, juegue el VR, gol, bien, 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 no sé quién patea los penales, la verdad, lo estoy haciendo, cara de perro, esto, no estoy escuchando un carajo, igual de todo modo, tengo televisión acá, me vuelvo mirándole bailando acá, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, hay que tenerlo, hermano, gracias, gracias, patea defensa y justicia, no, Chaco Forever, perdón, patea Chaco Forever, el arquero que tiene, está eliminado, tiene que atajar, esta pelota, ha sido así, gol, qué pasó acá, a ver, explíquemelo, pegó en el palo, no, la atajó, pero qué mano floja, no, qué adquiero mano floja, sí, justamente, el arquero estaba re seguro, atajaba esa pelota, loco, no, guacho, no, espere, le dame el lápiz y después, gol de defensa y justicia, no voy a ir pelear, pero, está la repetición, ahí, gol de defensa y justicia, ahora, van, uno a uno, o sea, el que mete el gol, gana, o sea, es uno a uno, la tanda de cinco, se hace acá, ¿cuánto voy a ir? seis minutos, treinta y siete, casi siete minutos, vamos a ver, Chaco Forever, Chaco Forever, tenía la ventaja, pero, no, el arquero de defensa y justicia, hizo justicia, ahora van a empate, ahora van, en, uno a uno, los penales, gol, de Chaco Forever, esquinado, centro hacia arriba, sin nada, pasa para el arquero, vamos a ver, qué pasa con, defensa y justicia, cinco, cuatro, Chaco Forever, no hay, nada dicho, todavía, en el uno a uno, ya no es, matemática, ya es, el que lo mete, pasa, y el, el que lo mete, pasa, y el que falla, queda fuera, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, el jugador se prepara, la cara, está tranquilo, este jugador, vamos a ver, qué pasa, patea, y, gol, bien, a mí, bien, cinco a cinco, sigue vivo, defensa y justicia, sigue vivo, Chaco Forever, y esto no se termina, se sigue, esta tanda de penales, todavía, vamos a ver, qué pasa, uff, queda bastante, muy bien, el árbitro, le da la pelota, al jugador, número cinco, de Chaco Forever, vamos a ver, qué pasa, el jugador está concentrado, no está para nada nervioso, vamos a ver, qué pasa, gol, esquinado, al medio, o sea, la mayoría de los jugadores, patean al medio, o sea, o sea, que si el acrocio se quedaba en el medio, se atajaba la pelota, 6 a 5, Chaco Forever, vamos a ver, qué pasa, con defensa y justicia, vamos a ver, qué pasa, quién patea, a ver, quién patea, pero no me dijeron, no, 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 no sé qué onda, pero, el tres, patea el tres, gol, el segundo palo, 6 a 6, no se termina esto, esto se sigue, vamos a ver, qué pasa, imagino, cómo están ahora, los jugadores, los hinchas, perdón, los jugadores, los hinchas que están en el banco, que están en la cancha, que están en su clase, en este momento, con, y la verdad que, madre, me ayudo, pero bueno, felicidades, a los hinchas, de defensa y justicia, y bueno, nos vemos en otro video, espero que te haya gustado, esta reacción, chao, chao, ¡Gracias!